Alcorcón ya tiene nuevos presupuestos para el año 2021, los más expansivos de la historia del municipio. ¿Cómo abordan los retos sanitarios y económicos derivados del coronavirus? ¿Cómo contribuyen a mejorar nuestros barrios y a poner nuestra ciudad definitivamente en el siglo XXI? En este vídeo quiero explicar brevemente los presupuestos municipales de Alcorcón. Pero antes de comenzar, expliquemos por qué decimos que estos presupuestos son expansivos. A la hora de elaborar las cuentas hay principalmente dos maneras de enfocarlas. La primera, la de la mal llamada austeridad o lo que es lo mismo, la de los recortes. Esta consiste en disminuir los ingresos y los gastos para garantizar un supuesto equilibrio presupuestario. Pero lo cierto es que sus efectos son devastadores. Servicios públicos desbordados, espacios humanos abandonados y muchísimos impuestos sin cobrar porque la administración colapsada no es capaz de recaudarlos. Esta fue la política del Partido Popular en Alcorcón que tuvo como su máximo exponente dejar nuestra ciudad enterrada en basura. La segunda manera de enfocar los presupuestos es la expansiva. Frente a la crisis, el aumento de inversión pública se convierte en un estimulante para la economía del municipio. Además de mejorar los servicios públicos y cuidar nuestro espacio urbano, cada euro invertido en la ciudad tiene un efecto multiplicador que se traduce en actividad económica y creación de empleo. Estos presupuestos aumentan los ingresos en un 39% y la partida de gastos, que en realidad es una inversión para la ciudad en un 47% y lo hace sin subir ni un solo impuesto, debido a que apostamos por la eficacia en la recodación de tributos que ya existen, así como en fórmulas alternativas para invertir más sin reducir el poder adquisitivo de la clase media y trabajadora. Estos presupuestos se centran en tres ejes. El desarrollo económico y empleo, servicios sociales e inversiones para la ciudad. Aumentamos en un 70% el presupuesto para el Instituto Municipal de Empleo, impulsando así proyectos como la digitalización del tejido empresarial, la eficiencia energética, el fomento del empleo verde, la inserción laboral de sectores vulnerables o el lanzamiento de una aplicación de mercado digital para la pyme de nuestro municipio. Por otro lado, reforzamos las partidas destinadas a salud pública y servicios sociales para seguir ampliando el escudo social del Gobierno de España desde el Ayuntamiento. Y abordamos un importante plan de inversiones para que nuestro barrio mejore en infraestructura, parques y jardines, mantenimiento, limpieza, estado de la vía pública, centros municipales y otras tantas cuestiones necesarias para el día a día de nuestras vecinas y vecinos. Cuando se habla de presupuestos, generalmente solemos derivar en un debate técnico. Pero lo importante es que tengamos claro que cuando hablamos de ingresos, gastos, inversiones, infraestructuras o impuestos, estamos hablando en realidad de proyectos de ciudad. Porque estos presupuestos abordan los retos del presente, pero colocan piedras fundamentales para construir el Alcorcón en el que queremos vivir en el futuro. Un Alcorcón que cuide de nuestros barrios, que genere oportunidades para nuestras vecinas y vecinos y que sea algo más que una ciudad, que sea un hogar del que nos sintamos orgullosas y orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!